¡Capullo! ¡Capullo! No cuéntes rosas no bailas tú No cuéntes rosas baila el tambor Las versiones cuando tu cuerpo vas marcando Es como paz y bailando, los corazones, los torrentes, y de danzar Si se baila es tuya, y como ninguna Si se baila es tuya, y como ninguna Omar Domínguez, mi compadre, como lo manda, señor Ritmos suaves, señores, bailemos Por Omar y querer es una noche que no es Sí, Omar y querer Ritmos suaves, señores, bailemos Ritmos suaves, sí, señor Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, señores, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, sí, señor Ritmos suaves, señores, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos Ritmos suaves, bailemos